El desempeño y logros tanto en el ámbito profesional como familiares que se han visto reflejados en beneficio de Tijuana y sus habitantes fueron los elementos principales para que don Gustavo Astia Sarán Rosas fuera homenajeado con la presea forjador del año 2015 que otorga el grupo Madrugadores de Tijuana. La elección se da a través de los méritos de la propia persona. Entonces el día de hoy la elección fue por el valor de la familia, donde vemos que don Gustavo ha creado una familia que no es la única. O sea, creo que en Tijuana hay muchas, pero hoy con esto queremos reconocer el valor de la familia en la comunidad tijuanense. Es por ello que el día de hoy el grupo reconoce el esfuerzo de una persona que ha logrado inculcar en su familia los valores que ayudan a la consolidación de las instituciones sociales y políticas en nuestra ciudad. Fue el propio presidente municipal de Tijuana, Jorge Astia Sarán Orsí, quien externó la gran emoción que significaba para él y toda su familia el hecho de que su padre fuera acreedor a tan distinguido reconocimiento y homenaje que le hacía el grupo Madrugadores al declararlo forjador del año. Se caracteriza por la disciplina, por la tenacidad, por la honestidad, pero sobre todo por su gran calidad humana. Mi padre siempre lo decía desde pequeños, mi mejor regalo, mi herencia es su educación y la mejor forma de educarnos con su ejemplo. Ese amor que se tiene entre los dos, que recientemente cumplieron 55 años, lo demuestran todos los días, sobre todo por esa gran comunicación que tienen como familia. Don Gustavo Astia Sarán Rosas, nacido en el estado de Sonora, pero hijo adoptivo de Tijuana, ha sido un hombre lleno de experiencias, de visión, tesón y corazón. Es contador público de profesión, pero al contribuir en el ámbito profesional, como en el social y en lo familiar, lo han convertido en un gran líder tanto en su propia familia, en donde ha dejado un gran legado, en el servicio público, en los medios de comunicación, en la acuicultura y sobre todo en el ámbito social. No sé por qué los forjadores de Tijuana, ¿qué hicieron para encontrar una similitud entre mi persona y lo que es un forjador? Ahí tenemos en nuestras mesas la definición o los conceptos de lo que es un forjador. Y realmente es una integración para un ser humano, creo yo, muy completa, muy grande. No creo yo que la llene, lo que pasa es que es una gran bondad la de todos ustedes como amigos que son. Hoy, con el reconocimiento que me han hecho como forjador del año de 2015, adquiero este compromiso, les digo aquí ante ustedes, con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad. Tratando de ser un elemento positivo que coayuve a los fines y metas de este gran grupo madrugadores de Tijuana, poniéndome desde ahorita a sus apreciables órdenes para lo que ustedes consideren que yo les pueda ser de utilidad. Don Gustavo, durante su mensaje de agradecimiento, no podía dejar pasar a un elemento muy importante y a quien considera debería ser la acreedora de dicho reconocimiento, como es su esposa, Beatriz Orcidas y Azarán. Lo más trascendente en mi vida, que me ha ayudado a ser lo que soy, es mi querida esposa. Y que con mis cinco hijos los unió a su lado y ahora mis nietos y un bisnieto. Y eso ha sido la mezcla que ha usado mi señor esposa para consolidar lo que es que yo considero mi gran familia a la que quiero y adoro mucho. Ha distinguido reconocimiento asistieron su familia, colegas, amigos y representantes de todos los sectores de la sociedad en general y gobierno. De acuerdo con los integrantes del grupo Madrugadores de Tijuana, un forjador es aquel miembro destacado de la comunidad, motivado por los más altos ideales e inspirado por los más elevados conceptos que con admirable imaginación y confianza en el futuro ha producido en el ardiente fragua del trabajo creativo, algo que no existía antes. En Tijuana, Alberto Elena, su TV, Unirradio Informa.